Miren que aquí tenemos el modelo, estamos utilizando Gluon y Magplot Blit para generar los cuadritos de la detección de objetos. Estamos trabajando con Gluon de Apache MXNet. Miren que aquí lo que estamos haciendo es cargar el modelo ya entrenado con las imágenes, pues cada una de las imágenes pequeñitas, aquí se entrenó, aquí está el modelo. Entonces lo que hacemos es traerlo. Y aquí está la imagen que la podemos ver acá. Esta es la imagen que nosotros vamos a clasificar. Es una imagen donde hay ciclas, autos, personas. Entonces esa es la imagen que vamos a clasificar. Entonces ahí la estamos llamando. Estamos llamando a esa imagen. Entonces vamos a llamarla. Es la carga. La imagen. Y acá lo que estamos haciendo es armar la red, pasándole a armar la red con la imagen que está aquí. Y miren que acá la imagen está pasada. Tiene un proceso de normalización. En otros sistemas también le podemos llamar a esto un tensor. Y esta es la manera como la imagen se carga mucho mejor y se interpreta mucho mejor para poder ser interpretada. Entonces esta función lo que hace es transformar la imagen en formato numpy para que sea más fácil la identificación de cada uno de los objetos. Entonces aquí lo que se hace ya se coloca la clasificación. Aquí se está pasando la imagen, llamémosle de alguna manera con el tensor. Se está pasando la imagen ya transformada y ella lo que va a hacer es un número de clasificaciones que van a quedar guardados acá. Ese número de clasificaciones va a ser igual al número de cuadritos que tenemos que dibujar en nuestra imagen. Entonces aquí lo que se hace es colocar esas imágenes. Colocar con esta función lo que se hace es colocar esos cuadritos dentro de la imagen. Entonces miren cómo queda. Con esa clasificación lo que hacemos es colocar exactamente con Matplotlib que simplemente son, digamos de alguna manera, rectángulos. Colocarlos en nuestra imagen. Entonces miren que es un paso muy fácil con Apache MXNet. Aquí estoy utilizando Google Collaboratory que facilita mucho esta tarea. Si no, tuviéramos que importar y hacer una cantidad de otras cosas. Voy a tratar de trabajar con otra imagen que esté local. Voy a ver a Pizza Vice y voy a tratar de trazar con una imagen. Voy a parar el video mientras que busco la imagen. Bueno, ya tenemos nuestra imagen. Vamos a tratar de clasificar esta imagen. A ver cómo nos va. Entonces miren que aquí ya hemos colocado nuestra imagen. Aquí colocamos la ruta y acá el nombre de la imagen. Entonces cuando la procesamos, miren que él integra la imagen al sistema. La integra, ya la integró. Y luego se la pasamos la imagen a la red neuronal. Y él comienza a clasificarla. Entonces miren que realmente es un sistema formidable. Y se hace muy fácil ya con estos modelos entrenados. Muy fácil y queda uno realmente impresionado. Entonces espero que este ejemplo haya sido de gran ayuda para ustedes. Para que entiendan realmente cómo funciona la detección de objetos con Deep Learning. De acuerdo a lo que hemos visto, luego se harán videos de profundización. Por ahora, muchas gracias. 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 Gracias.